Y bueno, nos sentimos orgullosos porque, sobre todo en Tabasco, se está haciendo cine de calidad a nivel nacional y a nivel internacional. Y aquí están las muestras, jóvenes talentos, que hoy nos van a platicar de este proyecto interesante, donde nos demuestran que en Tabasco hay riqueza, pero también la debemos de cuidar. Mi querido Juanito, muchas felicidades. Hoy es un día muy importante para ti. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que tenemos un largo camino. Como bien conoces, tú también has hecho el trabajo audiovisual. Y cada proyecto lleva un proceso de maduración, desde que escribes la idea hasta que lo pones en escena. Y luego finalmente encuentran una ventana de distribución y es el caso de Nora. Oye, mi querido hermano, en este momento a través de las redes sociales nos pueden ver en muchas partes del mundo. Tu nombre completo y cuántos años de trayectoria en la cuestión del cine. Ok, mi nombre es Juan Garrafa. Yo soy tabasqueño. Orgulloso. Orgulloso tabasqueño. Y he tenido la fortuna de estar siempre en el mundo audiovisual, haciendo videos, haciendo cualquier tipo de cuestión, en la cuestión de imagen. Pero recientemente, digamos unos siete años para acá, he empezado a hacer mis proyectos, a escribir mis guiones, a estudiar más, a estudiar más. Tengo una formación en diseño gráfico, pero me especialicé en algunas cuestiones de diseño de producción para cine. Y pues nada, ahorita empieza como a estas semillitas que se fueron sembrando hace algunos años, empiezan a dar fruto. Excelente. Y de este lado, hermano, muchas felicidades. ¿Cómo estás? Hoy es un día también muy importante para ti. Sí, 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 claro. Para mí y para todo el equipo que está trabajando arduamente. Mis compañeros actores, Juanito. Y sí, 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 por ahí tenemos, ahí al fondo, a Saray, que la parte logística. ¿Ya está con él igual? Sí, 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 buenísimo. Y pues son los frutos también del esfuerzo. Como decía Juan, viene de rato atrás. Y qué lindo que ahorita podemos también compartirlo con la familia tabasqueña y con todos los que nos están viendo por ahí. Oye, hermano, en este momento, justamente a través de las redes sociales, tu nombre completo y cuántos años ya en esto que es el mundo del cine, pero sobre todo esto que amas tanto. Sí, soy Tavo del Valle. Me pueden encontrar como tavodelvalle.mx en Instagram. Aquí en Tabasco, sobre todo, llevaré unos, desde los, no sé, como los nueve, diez años metido ahí en el teatro. Y más en específico, ya en el cine, quizás unos tres años para acá ya involucrándome con proyectos audiovisuales, cortometrajes. Y bueno, es una cosa bien bonita y sobre todo pensándolo desde aquí del estado, que la producción audiovisual va creciendo. Y así que apoyemos al cine hecho en Tabasco también. Excelente. Juan, muchas felicidades. Conozco tus inicios. Me siento orgulloso, hermano, de que gracias a ti, gracias a ese gran talento, hoy nuestro cine siga creciendo. Pero sobre todo, cine hecho en Tabasco. Tu mensaje para tus paisanos, para los jóvenes que tienen esa inquietud de que quieren hacer sus sueños una realidad. Sobre todo, sumar. No se sientan aislados. Es verdad que el cine, en sus inicios, puede ser como un poco, como un trabajo solitario. Pero hay que compartir las ideas, dar los guiones que uno va escribiendo a la gente, que te dé feedback. Y sobre todo, reunirte con gente que te ayude a dar ese siguiente paso. ¿Sabes? Gente proactiva, propositiva. Y nada, yo creo que los mensajes que uno tiene para contar son historias que merecen cortar, sino solamente en Tabasco. Tenemos este trofeo, que es un reconocimiento a mejor cortometraje de ciencia ficción, de nuestro cortometraje Nora. Y así como este reconocimiento, tuvimos dos más en Cannes, en el French River Film Festival, el mejor cortometraje y aparte el premio de la audiencia. Muchas felicidades porque este logro es para Tabasco y para México. Hermano querido, aquellos que tienen sueños se pueden hacer realidad. Claro que sí, claro que sí. Y no se imaginan de qué maneras llegan. Son sorpresivos, pero llegan solitos. La cosa es estarlo trabajando. Ser constante. Claro que sí. Compéguense, por favor, enseñen los pruebas. Ahí están los premios. Vámonos con eso, mi querido Alejandro Castro Lua. Estamos orgullosos de Tabasco. Estamos orgullosos que la juventud nos está demostrando que tenemos cine de calidad que hoy nos representa a nivel internacional. Gracias.